Ante la falta de déficit de humedad, productores de unas 42 comunidades de San Isidro Matagalpa no obtuvieron buen rendimiento en la cosecha de frijol. Por manzana solo obtuvieron un quintal cuando lo normal es de 15, por lo que muchos están vendiendo sus pertenencias para poder emigrar hacia los Estados Unidos, indicó el pequeño productor Alfredo III. Y el maíz más o menos anda por ahí entre 12 a 16 quintales por manzana y esta vez cero maíz y frijoles un quintal por manzana. La gente ya está vendiendo sus medios de vida, sus terrenos, sus animalitos para poder subsistir. Otros van a la zona húmeda de la zona de Ginoteca y Matagalpa a sembrar diapante y así para poder subsistir. Y la mayoría de la gente está emigrando más hacia el norte a los Estados Unidos. Ya de ahí donde yo vivo, en mi comunidad que se llama El Bocón, más o menos fuera del país, entre Panamá, España, Costa Rica y Estados Unidos, hay más de 100 emigrantes hacia esos países y más ahorita está fuerte más hacia los Estados Unidos. Venden su terreno, empeñan su casa y se van a emigrar por la situación que estamos viviendo. Tercero considera que la sequía es silenciosa y que no se ve. Como los huracanes que pasan y ahí vienen las ayudas inmediatamente, pero esto es silencioso y también mata pues porque hay muerte, hay desnutrición en las familias de esas comunidades que tenemos 42 comunidades en el municipio. Y podrían decir, de acá van hacia el norte y ven aquellas arroceras, pero son de 10 grandes productores y los pobres somos los que sembramos ese poquito de frijol o maíz. Somos los únicos pues que sembramos esos rubros. El arroz genera empleo, pero no demasiado. En el campo son 100 manzanas, tal vez unos 20, unos 20 obreros en 100 manzanas de arroz. Noticias 12, Darlen Tellez.